Unos 420 elementos de seguridad, 360 militares y 60 de la Guardia Nacional llegan a Guerrero para reforzar la seguridad, tras la ola de ejecuciones en Acapulco sin que al momento se haya registrado algún detenido. Los centros de atención a personas migrantes y refugiadas en Guatemala comienzan a recibir solicitudes de personas que desean migrar a Estados Unidos a través del programa Movilidad Segura, que busca desincentivar la migración irregular desde Centroamérica. La Federación Mexicana de Fútbol condena el apuñalamiento a un aficionado mexicano durante el partido de la selección mexicana contra Qatar, desea la pronta recuperación del herido y se ofrece a colaborar con las autoridades locales para evitar sucesos de este tipo en el futuro. Bad Bunny es tendencia en redes sociales en el marco del 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos, gracias a una frase incluida en el tema A tu merced, con la que algunos fans hasta le han ofrecido disculpas por no cumplir con la acción que propone el boricua en su canción.